Ya que nunca, ya es toda una mujer. ¿Y tú qué? Ay, no, ya no eres el guardito ese que campeón se me podía alcanzar, ¿te acuerdas? Ay, yo te he dado la chance nada más. Ay, sí, sí. Te he dejado la vida. Lo importante es que nos volvimos a encontrar. Y nunca nos vamos a separar. ¿Ya? Ahora. Oye, ¿y estás muy contenta viviendo con tu tía? Sí, es buena persona. Aunque un poco especial. Lleva mucho tiempo sola. Se murió su marido, pero ahorita como que le anda entrando en la hora otra vez. Qué bueno. Yo siento que no es tan buen hombre. Pero bueno, lo que importa es que la veo bien animada y eso de veras que es una ganancia porque mi tía es un poco, pues, ¿cómo te digo? Como un poco amargosa. Amargosa. ¿Y es el único pariente al que pudiste acudir entonces? Sí. Cuando mi papá se murió la conocí. Antes solo éramos un día. No, no, no. No, no, no. No, no. Me extrañas mucho, ¿verdad? No, no. 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 Pero papá y yo éramos muy unidos y un día, pues, no, 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 ya no regresamos. No te pongas triste. Oye, es un día para estar felices, ¿que no? Tienes razón. Sí. Oye, ¿cuándo nos volvemos a ver? No es tan fácil. Tengo un chorro de trabajo en la casa y cuando tengo tiempo libre, pues, me pongo a estudiar para la universidad, que es tacanija. Sí, pero tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no? Tenemos que encontrar la manera de vernos. ¿Por qué? Pues, no. No pasa mucho que no te veo y no estaría aquí. Ya está, verde. Párate. Párate, aquí me bajo. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Aquí vives o qué? No, 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 que voy adelantito, perdón. De mi tía llegue y se dé cuenta que me escapé para el examen y me va a llegar contigo. Ahí te encargo las preguntas que me va a hacer. No, yo hablo con ella. No, 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 no. Ya, Marlene. Muchas gracias. 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 Gracias.